Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. En este video voy a referirme a la crítica literaria que se ha escrito a propósito de la poesía de Rosela Di Paolo. El primer diagnóstico que puedo hacer después de una breve pesquisa es que lamentablemente hasta el día de hoy no existen los suficientes materiales de estudio. Por ejemplo, no se ha publicado un libro homenaje o un libro que analice íntegramente la obra de Di Paolo. A diferencia de otras compañeras de generación como Carmen Ollé o de colegas de generaciones anteriores como Blanca Varela. Hasta ahora, Rosela Di Paolo no ha sido motivo de trabajos colectivos por parte de la comunidad académica, lo cual sería muy positivo para proporcionar varios enfoques, varios puntos de vista y adicionar más propuestas de lectura. Por otro lado, no hay en los repositorios digitales de las instituciones universitarias del país tesis escritas por jóvenes investigadoras. Esto es muy importante porque, como sabemos, las tesis son documentos científicos que procuran un análisis más riguroso a la poesía de algunos autores, en el caso de los estudiantes de literatura. Y pues también hay una carencia respecto a ello. ¿Qué sucede? ¿Que los circuitos actuales no están dando alguna especie de revaloración a la poesía de Rosela y Paolo? No lo sabemos. Espero que las condecoraciones recientes que ha tenido Rosela y Paolo en el área de la cultura puedan ser un estímulo, de repente, para poder desarrollar nuevos planteamientos de lectura. Muy bien, con todo, existen algunos materiales dispersos que se encuentran en entradas de blogs y páginas web o reseñas periodísticas, algunas columnas de diarios de los años 80 y 90. Dos ensayos especializados, uno de una revista y el otro capítulo de un libro, a los cuales me voy a referir más adelante. Pero primero voy a explicar brevemente en qué consiste este primer grupo de las reseñas. Y muchas de ellas, acaso por su formato, acaso por su extensión, han incurrido más bien en apreciaciones de carácter muy general. Algunas apreciaciones impresionistas que enfatizan datos muy elementales, pero que son importantes porque nos proporcionan algunas coordenadas básicas. Por ejemplo, muchos de ellos inciden en el estilo minimalista de Rosela y Paolo. Esa economía verbal que la diferencia de los y las compañeras de generación. Por ejemplo, los poetas de Horacero o la poesía de Carmen Ollé, que más bien tienden a hacer largos poemas, algunos de ellos, en el caso de Horacero, que tienen una denuncia social explícita, y más bien Rosela y Paolo apostarían por una exploración de la subjetividad interior o el diseño de versos muy breves, muy concisos. Con todo, se podría también mencionar que estas reseñas hacen una observación muy particular y es que encajan a Rosela y Paolo como una voz insular. Es una voz que no logra integrarse al panorama literario de los años 70 y 80 y ahí quizá reside uno de sus valores más atractivos. Más o menos estos serían los alineamientos por los cuales se manejaría las reseñas. Y ahora quisiera pasar al tema de los artículos encontrados. El primero de ellos, de María Teresa González, una profesora de la Universidad de Rioja, en el año 2008 publica un artículo titulado La poesía Rosela y Paolo y los cinco sentidos. Publica en una revista Hispanic Postry Review. Muy bien, la autora asume que el registro o los registros sensoriales en la poesía de Paolo sobresalen por su fuerza expresiva. En efecto, mucha de la poesía de Paolo se caracteriza por el trabajo de los sentidos. Y los sentidos devienen en un modo de percibir la realidad exterior, pero también de percibir el propio cuerpo. A partir de la contemplación, por ejemplo, que es algo que le emparenta mucho a la poesía japonesa, se trata de hacer una exploración metafísica del interior, una forma de escudriñar el ser a partir de la realidad sensible que se aprende. Entonces, María Teresa González manifiesta que esto podría enfrentarla también a otro poeta peruano, llamado José Guatanave, que también más o menos iba por esa misma línea de observar, es decir, utilizar el sentido de la vista con el fin de complejizar a su enunciador lírico. Ahora, nosotros sabemos que la contemplación no solamente se ubica dentro de una postura meramente pasiva, sino también puede constituir al sujeto como un agente activo en la medida que se apropia del mundo para incorporarlo a su ser. En el año 2013 se publica un ensayo de Víctor Vich en su libro Voces más allá de lo simbólico, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El ensayo se titula La poesía de Rosela Di Paolo y las demandas hacia el otro. Para Vich, la poesía de Di Paolo consigue plasmar el desencuentro entre seres que no logran experimentar una plenitud amorosa a causa de una falta, de una quebradura en la identidad de cada uno de ellos. Bajo un enfoque psicoanalítico, Víctor Vich plantea que no existe una complementariedad armónica entre los amantes y por ello es que están entrampados en una lógica de demandas, uno y el otro que no logran satisfacerse y que más bien apuntan a una lógica circular que están destinados a una desdicha permanente. Concluye Vich que el pedido hacia el otro corresponde a la necesidad de construir la propia subjetividad. Muy bien, este ha sido un recorrido por dos ensayos y por las reseñas aparecidas en los 80, 90 y en algunas páginas web. Yo los invito a que podamos revisar el próximo video sobre el Magda Portal. Mi nombre es Jean-Paul Espinoza y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!